Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. En esta ocasión, el Caballero Oscuro tendrá que aprender japonés en una cruzada muy particular, ya que se enfrenta a los traficantes de drogas sintéticas. El gran mangaka Kia Asamiya, autor de Batman el hijo de los sueños, con la aportación de un gran escritor como Max Alan Collins, pues crean una gran historia. A Max Alan Collins lo recordamos por ser el autor de una novela gráfica histórica de un nivel extraordinario como Camino a la Perdición, que dio lugar a una buena película de Sam Mendes, protagonizada por Paul Newman y Tom Hanks. La elaboración de esta obra, editada por FCC, ha sido una odisea, porque primero se realizó a la japonesa, es decir, de derecha a izquierda, que es como se leen los mangas en el imperio del sol naciente, con lo que hubo que darle la vuelta, entre comillas, por un lado, y por otra parte, cambiar las onomatopeyas, que por lo visto no son iguales en un país que en otro. Dan Nacrosis tuvo que borrar algunas partes del dibujo y redibujarla para colocar algunas onomatopeyas, dichas onomatopeyas. Las escenas de acción están logradísimas y la trama ha parecido muy original, pues cuenta el viaje de Bruce Wayne a Japón para desvelar el misterio de los usurpadores de cuerpos de villanos y superhéroes, mediante una poderosa droga en la que una periodista nipona se propone entrevistar al mítico empresario Wayne, Bruce Wayne. El único fallo que le vemos a las ilustraciones es que los medios perfiles de los personajes parecen tuertos y se produce una extraña sensación visual. Pero yo creo que debe ser una de las claves de este autor. El final de la historia está muy logrado, es como esos grandes finales del cine clásico americano o esos finales abiertos propios del anime japonés. Además, este autor ha creado un personaje nuevo que responde al nombre de Yuko, que se trata de un personaje que transmite confianza y seguridad. Y que, hablando de amistad, le dice a Bruce Wayne lo siguiente, la verdad es que te necesito como un amigo, consciente también de sus debilidades. Es un cómic donde los valores del héroe aparecen más bien de modo implícito y abierto a la trascendencia, pues uno de los personajes hace referencia a Dios. Se trata de un Bruce Wayne, un caballero oscuro, un Batman, que quiere emular a Sherlock Hall. Capaz de valorar la inocencia de una persona que ha sido manipulada y reconocer el valor de los periodistas que de verdad buscan la verdad de los hechos, valga la redundancia. Este autor se reconoce un enamorado del Batman de Tim Burton y dice que, por lo visto, los fans del Caballero Oscuro en Japón son legión, valga el pareado. Finalmente nos quedamos con una descripción muy propia de las novelas más conocidas de Max Alan Collins que nos recuerda la cruzada de Batman. A pesar de los desvelos de la policía e incluso de Batman, un suburbio deprimido conocido como el Callejón del Crimen sigue siendo un barrio tristemente célebre de la ciudad de Gotham. Punto de encuentro apropiado, aunque indigno, para un aspirante a príncipe del crimen y de las artes oscuras. Si te gustó este comentario, quizá podrías recomendarle nuestro canal de iVox Cine y Libertad a un amigo. Te lo agradeceríamos con toda el alma.